En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A la vista de lo que hemos comentado en la sección sobre maniobras envolventes, fíjate la conclusión a la que llegamos. Realmente la mentira no es un caso aislado, no es un montaje temporal o localizado, sino que hay un momento en el que uno siente, solo que hay que sentirlo sin pánico, pero en el que uno siente que es la atmósfera misma que respiramos. Es decir, que el mundo está cundido de mentira. Cundido es la palabra. Porque cuesta cada vez más trabajo encontrar personas que estén dispuestas a recibir la verdad con todas sus implicaciones. A veces, cuando hago este tipo de reflexiones, yo mismo trato de amonestarme y digo, no es una visión muy pesimista, no es una visión muy derrotista tal vez casi. Entonces me encuentro con este pasaje de la primera carta de San Juan. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos guardados de los ídolos. Esto es primera carta de San Juan. San Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Destaco el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esta es una expresión muy fuerte, muy, muy fuerte. Nos damos cuenta también que en el pasaje de las tentaciones el demonio le dice una cosa a Cristo. Le dice, al mostrarle todos los reinos de la tierra en una montaña altísima, según la imagen de este pasaje del Evangelio, le muestra todos los reinos de la tierra y el espíritu del mal le dice a Cristo, todo esto es mío porque me lo han dado. Pero yo te lo voy a dar a ti. Si tú te postras y me adoras. Cuando uno mira lo que hemos comentado en nuestra charla anterior de las maniobras envolventes, uno se da cuenta que hay algo de cierto en eso. De verdad que sí. Realmente la sensación que uno tiene es que la fe es una especie de milagro. O sea, poder tener fe y poder conservar la fe es una especie de milagro. Porque dice la primera carta de Juan, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El día en el que nació la iglesia se describe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y después de los acontecimientos maravillosos, el ruido impetuoso, las lenguas de fuego, se congregó una gran multitud, nos dice este libro, ¿no? Se reunió una gran multitud y Pedro levantó la voz y habló a todos ellos. El final de las palabras de San Pedro yo creo que yo creo que es muy importante para este momento de nuestra reflexión. De manera que yo me voy a ir me voy a ir a la Biblia de Jerusalén, la edición que tengo acá y me voy a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 ¿Dónde encuentro lo de Pentecostés? Pedro habla sobre qué es lo que está sucediendo, Pedro proclama el Señorío de Jesucristo y entonces en el versículo 37 encontramos esto, Hechos 2, 37 al oír esto es mejor que leas del 36, me disculpan Pedro concluye su discurso con estas palabras sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles ¿qué hemos de hacer hermanos? Pedro les contestó convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos llame el Señor Dios nuestro ese que es el versículo 39 me fascina porque yo digo que están hablando de mí es para para todos los que están lejos para cuantos llame el Señor Dios nuestro más allá de los tiempos las culturas las lenguas para cuantos llame el Señor y en el versículo 40 dice Pedro dice el texto de Hechos de los Apóstoles con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba salvaos de esta generación perversa es decir que para Pedro era un hecho que el telón de fondo la realidad del mundo se llama generación perversa para la primera carta de Juan capítulo 5 el telón de fondo es el mundo yace bajo el poder del maligno esto no es pesimismo esto no es pesimismo esta es la realidad del impacto del pecado esta es la realidad de la obra del pecado el pecado no ha permanecido inoficioso desde aquel primer pecado de nuestros padres que consistió básicamente en desobediencia como sabemos desde esa entrada del pecado el pecado no se queda quieto en esto sucede lo mismo que en las infecciones y en las enfermedades cuando una persona queda infectada de algo realmente serio Dios nos libre cuando una persona aloja como huésped una cepa de una bacteria espantosa esa bacteria no se queda quieta empieza inmediatamente su labor de destrucción empieza de inmediato su labor de colonizar de adueñarse de meterse con todo el cuerpo hasta destruirlo hasta matarlo el pecado no ha permanecido inoficioso en la historia humana el pecado no se ha quedado quieto ni el pecado se queda quieto en nosotros va haciendo su obra va carcomiendo y por eso si a alguien le parece terrible lo que comentábamos en nuestra charla pasada se lo entiendo perfectamente pero déjeme decirle es que esa es la realidad o por lo menos lo que nos cuenta la escritura no es distinto es exactamente eso el mundo entero yace bajo el poder del maligno otra notación que quiero hacer sobre la charla pasada es que las últimas maniobras envolventes a las que hicimos referencia las purezas rituales y los otros ritos que hay como el deporte y todo esto no es tanto que sean perversos en sí mismos lo grave no es lo que hacen lo grave es como ocultan la mirada de la gente como enseguecen a las personas y lo más interesante de ese análisis y el análisis de la aconfesionalidad es que nos damos cuenta que para el cristiano el problema no es solamente como expresar su mensaje como hacerse entender claramente sino como vencer al ambiente es que el ambiente la atmósfera misma es ponzoñosa es venenosa vencer al ambiente no es solamente vencer razones y por eso aunque este es un curso de lógica y lo fundamental está en la estructura de argumentos tengamos clara una cosa la respuesta verdadera a estos desafíos no es solamente tener buenas razones en la cabeza la única manera es tener comunicación multichannel tener comunicación en muchos niveles de aquí la importancia de saber utilizar la literatura el arte la persuasión el afecto la caridad porque todo tiene que hablar de Cristo pasemos a nuestra quinta sesión premisas falsas que llamamos premisas falsas cuando una persona empieza a hablar no explica su discurso partiendo de cero hay una serie de cosas que se dan por supuestas de los ejercicios más difíciles en la lógica es descubrir que da por supuesto esta persona yo menciono aquí sobre todo creo que son dos ejemplos tres ejemplos el igualitarismo los lugares comunes y el arte de sacar la conclusión inversa lo llamo yo aquí yo creo que esto del igualitarismo es bien interesante por ejemplo el mito de que la distribución de las responsabilidades y oficios debe darse en porcentajes iguales para hombres y para mujeres cuando un periodista dice solamente el 5% de las empresas tienen como máximo responsable a una mujer ahí hay una premisa la premisa es debería ser 50 y 50 en el ejercicio que hicimos sobre la eutanasia me gustó la intervención bueno varios la tuvieron pero destaco en este en este caso la de la de Bernardino la de Chicho como él mostraba que el señor este nunca destacó nunca demostró lo que le sirve de base a todo su argumento o sea la base del argumento de este señor que está justificando su suicidio es yo tengo derecho a disponer de mi vida nunca lo demostró eso se llama una premisa falsa o por lo menos una premisa no enunciada si tú crees que eso es eso te va a servir de base demuéstralo no lo demuestra ni el articulista ni el periodista tampoco lo demuestra simplemente se parte de esa base la cual queda la cual queda en silencio eso es lo que estamos estudiando aquí un ejemplo típico es el igualitarismo entre hombre y mujer se da por hecho que todo tendría que ser 50 y 50 ahora que hemos mencionado o en nuestra charla pasada hemos mencionado el tema de los anglicanos es una cosa muy seria hasta donde ha penetrado en la cultura inglesa eso de que todo debe ser 50 y 50 me acuerdo una muchacha colombiana casada hoy casada con un inglés en esa época eran novios y esta muchacha me comentaba sobre las costumbres en ese país y me decía con visible orgullo me decía una de las ventajas de esta cultura es que aquí si se pueden repartir los oficios aquí se acabó esa idea de que la mujer es la que cocina no aquí la mujer cocina la mitad del tiempo el hombre cocina la mitad del tiempo por supuesto eso hace que si es otro hombre o si es otra mujer no importa porque como va de todas maneras va a ser mitad y mitad ya eso prepara el terreno la igualdad de todas las responsabilidades y las labores domésticas prepara la aceptación de matrimonios del mismo sexo es la frase más antipopular que voy a decir en todo este curso pero es así cuando se presume que el aspecto exterior la estética el trabajo la labor doméstica deben ser exactamente iguales para el hombre y la mujer quiere decir que el hombre y la mujer son intercambiables ojo con esto para sus apuntes todavía hay personas que están tomando apuntes eso me hace feliz para sus apuntes de ser iguales a ser intercambiables hay solo un pasito un pasito entonces aquí todo es igual para el hombre y para la mujer me decía esta colombiana aquí todo es igual por cierto ella se sentía liberada porque la idea que ella tenía es que en Colombia necesariamente todo se le va a recargar a la mujer tristemente es posible que tenga razón de hecho son las injusticias las que preparan el igualitarismo el comunismo donde florece donde la injusticia social es mayor otro ejemplo de igualitarismo la presentación de toda riqueza o propiedad privada como intrínsecamente indeseable o perversa entonces hay que castigar al que tiene más este es un dogma comunista hay que castigar al que tiene más y por eso ustedes y yo seguramente hemos recibido algunos artículos algunos de ellos muy bien escritos que hacen ironía yo diría inteligentemente de este hecho como muchas veces la postura socialista y la postura comunista termina premiando la pereza termina premiando la negligencia termina premiando la irresponsabilidad no debe ser casualidad que en tantos regímenes socialistas llamados socialistas pero son más bien comunistas en Sudamérica de lo primero que hacen al llegar al poder es lanzar grandes subsidios a los pobres grandes subsidios para dos cosas primero para desestimular la iniciativa privada y segundo para garantizar una base amplia que será incondicional con ellos en Colombia y en concreto aquí en Bogotá eso ha sucedido tendría uno que negar la evidencia más patente para oponerse a esa afirmación llevamos una serie de alcaldías han hecho algunas cosas buenas no me aparto pero llevamos una serie de alcaldías que tienen claro que lo primero es garantizar de manera populista el respaldo de sectores amplísimos a base de que a base de subsidios y a base de la idea muchas veces repetida de pobres por fin les llegó su oportunidad porque a los ricos les llegó su hora eso es igualitarismo es muy interesante la conexión entre el igualitarismo llamado de género y el igualitarismo llamado económico o sea el comunismo de hecho es bien interesante ver que en general han sido los gobiernos de corte comunista y socialista los que más han empujado la ideología de género si lo miras bien la ideología de género es el comunismo del siglo 21 es decir lo que antes se decía de pobres y ricos ahora se dice de mujer y hombre bueno pero es que era mentira que se cometían graves injusticias contra los pobres no es mentira que se han cometido históricamente gravísimas injusticias agresiones y violencia contra la mujer con todo tipo de abuso y manipulación no la solución es el igualitarismo no he aquí la grave responsabilidad de los católicos donde estaban los católicos en las décadas de injusticia repetida y dolorosa contra los más pobres en Venezuela donde estaban los católicos estaban muy cómodos seguramente eran muy piadosos no hace mucho el cardenal madariaga que es muy cercano al papa francisco el cardenal madariaga hacía unas declaraciones yo pienso que el cardenal madariaga tiene a veces dificultades en su manera de expresarse porque terminó poniendo liturgia y caridad o solidaridad y eso no se debe hacer esa oposición es artificial pero dijo una cosa que es cierta digo una cosa que es verdad demasiados católicos se sienten demasiado tranquilos con su liturgia su liturgia puede ser liturgia gregoriana puede ser canto polifónico puede ser canto carismático puede ser canto neocatecumenal puede ser el que sea demasiados católicos se sienten muy cómodos en su liturgia y se les olvida el drama de millones y millones y millones de personas y me parece oportuno lo que dice madariaga por una razón porque tenemos el espejo de venezuela cuando los católicos están demasiado cómodos en su teología bien elaborada y en su liturgia muy solemne pero se están olvidando de las injusticias diarias brutales dolorosas penetrantes contra tantos están preparando la llegada de un chávez ahí lo están preparando entonces en ese sentido es muy bueno lo que dice madariaga no me gusta la manera como él opone liturgia y solidaridad cristiana no lo expresa desde mi punto de vista con la claridad que debería ser pero lo que dice el señor cardenal es cierto la injusticia prepara el igualitarismo y el igualitarismo es terrible el igualitarismo es terrible porque el que declara que todas las cosas son iguales automáticamente se nombra en el poder no para ser igual a los demás pregúntale a Fidel Castro Fidel Castro dice hay que acabar con el régimen de Batista se llamaba ese señor hay que acabar con el régimen de Batista tiene que llegar la hora a los pobres educación para todos como él es el que declara la igualdad él es el que queda en el poder ¿cuántos años? 50 años seguido ¿por quién? por su hermano ese es el igualitarismo ese es el igualitarismo igualitarismo es describir como justo todo acuerdo bilateral o multilateral solo porque intervienen entidades con el mismo título por ejemplo países este es más sutil este es más sutil imaginémonos que un león entra a negociar con una liebre yo soy un león tú eres una liebre vamos a llegar a un acuerdo como somos dos animales en la misma selva el acuerdo tiene que dejarte contento a ti conejo o liebre y tiene que dejarme contento a mí que soy el león redactemos ¿qué le queda claro a esa liebre? que tiene que redactar las cosas de manera que sean de gusto del señor león porque va a ser bastante difícil si el señor león se disgusta esto ha sucedido multitud de veces ¿realmente Ucrania tiene posibilidad de pensar con su propia cabeza teniendo al lado a Rusia? ¿realmente Panamá tenía capacidad de negociación en el año 1901 1903 en fin cuando acordaron lo del canal había capacidad de negociación ¿realmente Nicaragua tiene capacidad de negociación frente a China? cualquiera dice es un acuerdo bilateral la república de China y la república de Nicaragua han firmado un acuerdo población de la república de China 1.100 millones de personas población de Nicaragua 13 millones hay un acuerdo es un acuerdo bilateral entonces a veces parece que porque los acuerdos se firman entre dos son acuerdos justos no hay acuerdos que se firman entre dos dentro del pánico dentro de la presión dentro de la injusticia uno de los países que ha ejercido muchísimas veces esa presión es los Estados Unidos de América muchas veces los famosos préstamos amarrados préstamos con condiciones ciudadanos podemos prestarte el dinero que necesitas para mejorar tu infraestructura pero necesitamos que bajes la tasa de población para bajar la tasa de población no hay nada mejor que los anticonceptivos por cierto tenemos en Estados Unidos unas cuantas industrias de anticonceptivos que te pueden ayudar ¿qué es eso? ¿qué es eso? es un acuerdo bilateral los Estados Unidos de América han firmado un acuerdo con la República de Bolivia para un préstamo gigantesco claro cualquiera se da cuenta en Bolivia quien está sacando la mayor parte y se llena de odio y se llena de rabia y por eso cuando años después aparece un señor llamado Evo Morales y Evo Morales insulta en su cara a los Estados Unidos de América muchos bolivianos sienten no todos pero muchos sienten por fin por fin alguien que está de nuestro lado ¿por qué Chávez pudo decir tantas inexactitudes y otras veces francas estupideces con respecto a los Estados Unidos y su fiel discípulo Maduro siguen las mismas ¿por qué puede decir eso? porque saben que en el pueblo hay tanto resentimiento acumulado de tantos años que a la gente no le interesa exactitud le interesa desquite por eso se soportan esas expresiones entonces fíjate que lo de los acuerdos bilaterales es una tremenda es un tremendo engaño y es una de las expresiones del igualitarismo considerar que todas las agrupaciones tienen los mismos derechos ante la sociedad solo porque cada una tiene un denominador común entre sus miembros ay Dios entre los Estados Unidos de América y Europa no sabe uno que escoger con respecto a este tema ustedes y yo hemos oído demasiadas veces este argumento el país que venció el racismo que yo no creo que esté vencido en Estados Unidos es decir el país que superó la discriminación contra los negros ahora debe oponerse a toda forma de discriminación el colectivo homosexual ha sido discriminado luego saque su conclusión que hay que hacer hay que detener una discriminación de siglos y siglos ¿cuál es la premisa falsa ahí? que según ellos puesto que hay un grupo de personas que comparten una condición ser de raza negra y aquí tengo otro grupo de personas que comparten otra condición tener orientación homosexual la pelea de estos es igual a la pelea de estos ¿y la demostración? ¿y la demostración? ¿dónde está la demostración? es impresionante la cantidad de mentiras que hay sobre estos temas es muy muy notorio muy notorio porque en la práctica como se ve continuamente en la Francia de hoy en día en la práctica esto produce una sociedad que se rige a base de golpes a base de huelgas me decía exasperada una francesa amiga de mi comunidad estábamos en un atasco terrible de tráfico en París motivo decía ella con su acento pero habla bastante español decía ella la huelga del día en Francia todo el que se quiere hacer oír tiene que hacerse oír en París y todo el que se quiere hacer oír en París tiene que hacerse oír en los Campos Elíseos y todo el que se quiere hacer oír en los Campos Elíseos tiene que hacerse oír en el Arco del Triunfo tiene que crear un conflicto tiene que crear un problema social cuando has logrado atascar la ciudad cuando has logrado paralizar la ciudad ahí empiezas a existir esto que significa cuál es la premisa de eso la premisa es que todo aquel que sea capaz de paralizar la ciudad tiene el mismo derecho hay que oírlo y hay que concederle algo entonces me decía esta señora que vive en los suburbios en las afueras de París me decía aquí todos los días seguramente exagera todos los días hay una huelga de algo los marinos los actores los meseros los choferes de triciclo es decir todos los días se está protestando por algo es interesante pero es muy dramático ver que cuando una sociedad pretende ser simplemente igualitaria termina llevándose a sí misma hasta el colapso porque en el colmo del igualitarismo finalmente la única voz que importa es la voz que logra paralizar a las otras voces es decir el que logre causar un mayor daño en la sociedad es el que tiene mayor autoridad y mayor capacidad de negociación ustedes ven que eso sucede en Bogotá cada vez que alguien trata de hacerse oír hay que bloquear la estación de Transmilenio como Transmilenio es el sistema masivo de transporte que tenemos aquí entonces paralizar el sistema de transporte es la única manera de hacerse oír que hay que hay en el fondo del igualitarismo una renuncia a la razón es una renuncia a la razón porque en vez de tener yo que pensar cuáles son los dones propios de la mujer cuáles son los dones propios del hombre digo hombre mujer da lo mismo en vez de pensar cuáles son los talentos de tales o cuáles personas o de tales o cuáles otras digo todos lo mismo ese es el comunismo hace muchos años me impactaba el plan de construcción el plan de las nuevas construcciones del gobierno comunista en Budapest en esa época Hungría era comunista dicho por los mismos comunistas de allá decían ellos el único modelo de construcción que conoce nuestro gobierno son cajas de fósforos porque ese es el modelo igualitario porque tu vivienda tiene que ser distinta de la otra no y es tan terrible y eso que yo no tengo no considero que yo tenga gran sensibilidad artística mucho menos visual pero es tan terrible ver la hermosura de Budapest en su antiguo parlamento en sus iglesias catedrales todo aquello y en contraste lo único que se le ocurre al comunista son edificios grises de la misma altura con el mismo número de ventanas el igualitarismo es la renuncia a la razón pero el igualitarismo es muy práctico para lanzarse al poder ¿por qué? porque en toda sociedad siempre hay un mayor número de descontentos que de contentos entonces cuando tú te presentas como igualitarista eso se llama comunista eso se llama ideología de género eso tiene muchos nombres cuando tú te presentas como igualitarista ya entonces tienes a tu favor todos los descontentos por supuesto es una trampa y por supuesto es solamente una catapulta para subirse al poder sucedió en los procesos de independencia hace dos siglos aquí en nuestra América lo mismo a los que les interesaba la independencia eran los criollos pero los criollos eran una exigua minoría necesitaban una masa que les apoyara entonces los criollos toman al pueblo a ver criollos ¿quiénes se llamaban criollos? los que eran de familia europea concretamente familia española pero que habían nacido aquí y esos estaban fastidiados porque nunca tenían suficiente representación en las decisiones de gobierno por eso estaban fastidiados entonces los criollos querían una tajada de poder pero eran muy pocos ¿qué se hace? apelar al pueblo el pueblo está descontento el pueblo está descontento ¿por qué? por ejemplo por los impuestos entonces se apela al pueblo y se usa al pueblo pero luego ¿quiénes quedan en el gobierno? criollos criollos y criollos los llamados afrodescendientes y los indígenas detectaron muy pronto la trampa y por eso ellos no se entusiasmaron nunca con el proceso de la independencia nunca creo que ni todavía el proceso de independencia no les decía nada a ellos nada ¿por qué? porque era cambiar de amo y en muchas ocasiones el cambio de amo los dejó perdiendo voy a decir la segunda cosa más antipática de este curso la primera antipática que dije es que la igualdad comunista prepara la igualdad de género y que la igualdad entre hombre y mujer prepara la aceptación de la homosexualidad la segunda cosa antipática que voy a decir es estaban muchísimo mejor los indígenas con la corona española por favor el que me quiera discutir hábleme con documentos en la mano con documentos en la mano hábleme presénteme cifras pero con documentos en la mano y por favor investigar este tema bien sucede que la corona española aunque algunos dirían solo nominalmente era la de los reyes católicos que reconocían como su deber propio evangelizar y que reconocían que lo único que les podía dar un título jurídico de posesión de los nuevos terrenos era el hecho de evangelizar esto explica la grandeza y belleza de la lima colonial lima era virreinato recordemos que aquí lo máximo que alcanzó a hacer Bogotá Santa Fe en aquella época es real audiencia es decir aquí había manera de escuchar eso es lo que significa audiencia era una primera instancia para tratar ciertos problemas y para distribuir lo que se decidiera en la metrópoli pero para conocer la grandeza de España en la América colonial hay que irse a México a Ciudad de México o hay que irse a Lima cuando uno recorre lo que era la Lima colonial y sobre todo cuando uno hace las sumas y restas en cuánto tiempo se construyó esto uno se da cuenta de las ingentes cantidades de dinero que la corona española invirtió ¿cómo se explica en Quito por ejemplo cómo se explica la hermosura de las iglesias en Quito y de los conventos eso no tiene explicación en las simples riquezas del continente americano yo no estoy aquí justificando todo el oro que se llevaron yo no estoy justificando eso trato de no ser ingenuo trato de no ser tonto pero la verdad es que si tú recorres Quito no hay manera de explicar lo que se hizo en Quito es que el convento de los franciscanos no tenía nada que envidiarle a la mayor parte de los conventos franciscanos de España el convento de los dominicos era colosal las iglesias adornadas desde luego la joya entre joyas en Quito es la iglesia de la compañía la iglesia de la compañía de Jesús es una cosa que los europeos que van al Ecuador miran con la boca abierta es una iglesia entera de tamaño regular no es pequeña laminada en oro eso no tiene precio no hay manera de ponerle un precio a eso todo es en hojilla de oro todo uno siente que entra como a otra dimensión como se hizo posible eso claro el oro salía de aquí pero eso tiene un trabajo que quiero decir con esto que aunque solo fuera nominalmente la corona española tenía bastante claridad de su deber de evangelizar pregunta ¿cuáles eran los ideales de los criollos? prácticamente todos estuvieron inmersos en la masonería algunos hasta el final de su vida otros renegaron de la masonería interesante y de destacar el caso de Simón Bolívar Simón Bolívar renegó de la masonería públicamente y escribió advirtiendo de los peligros de las sociedades secretas ojo con eso porque uno de los mitos que circulan por ahí es que nosotros fuimos liberados por un mazón cuidado con eso Bolívar tenía muy claros los peligros de las sociedades secretas incluyendo la masonería pero lo cierto es que la gran mayoría de aquellos criollos estaban metidos de cabeza en el pensamiento de Inglaterra y de Francia de donde viene la formación de Camilo Torres por favor Francia el mismo Bolívar Francia Inglaterra Estados Unidos es decir son los ideales de la ilustración y son los ideales de la masonería los que marcan el pensamiento de estos criollos por eso cuando ellos se hacen en el poder se hacen con el poder a ellos no les interesa la evangelización les fue mucho mejor a los indígenas con la corona española de lo que les fue con los gobiernos criollos el gran abandono del indígena el gran abandono del indígena viene de la época de los criollos a héroes los que conoció Colombia especialmente entre los padres franciscanos y un poco los de mi comunidad que héroes de la evangelización los franciscanos yéndose a buscar estas tribus indígenas que no tenían alfabeto ni escritura muchos franciscanos después de años de convivencia con estas tribus les enseñaban a escribir sus palabras las primeras gramáticas de las lenguas indígenas quienes las hicieron los mazones no los frailes los sacerdotes los misioneros porque les interesaba el indígena pero ustedes le preguntan a cualquier persona por la calle y les dicen ¿cuál ha sido la institución que más ha destruido la cultura indígena? la iglesia católica dice la primera carta de San Juan capítulo 5 versículo 19 el mundo yace bajo el poder del maligno la mentira tiene mucha fuerza eso es lo que llamamos igualitarismo yo creo que la idea queda clara lo demás se puede estudiar en otro momento los lugares comunes y los prejuicios extendidos son una manera de no tener que argumentar el igualitarismo y las premisas falsas son expresiones o por lo menos se apoyan en la pereza intelectual de la mayor parte de las personas por ejemplo estos lugares comunes la edad media fue oscurantista en inglés es la cosa más común referirse a la edad media como dark ages esos fueron los tiempos oscuros las edades oscuras entramos a analizar que fue la edad media y descubrimos una cosa muy distinta pero tú sabes que es muy cómodo darle cuerda y apoyarse en el prejuicio reinante sin tener que cuestionarlo eso es uso de premisas falsas la oposición entre la fe y la razón si una persona tiene fe y hace manifestación pública de su fe es que no sabe no quiere o no puede razonar correctamente por consiguiente no debe recibirse en público ninguna palabra que venga de una persona explícitamente creyente otros prejuicios aquí tenemos otro si alguien pertenece a un determinado grupo no puede ser imparcial en lo que afecta a su grupo ejemplo muy sencillo que tenemos ahora mismo a la vista si yo que soy sacerdote católico voy a hablar algo de la iglesia católica yo no puedo ser imparcial es decir está la idea de que la única manera de ser imparcial es ser opuesto pero esa idea se aplica en ciertos casos y en ciertas direcciones es impresionante el reino de la mentira es una cosa impresionante que no debe escandalizarlo a uno hay que conocerlo como dijo el papa pablo sexto hay que conocerlo para evitarlo no más entonces mira eso si un sacerdote va a hablar de todas las mentiras que se han dicho de la iglesia en la edad media ah pero es que le toca defender lo suyo si el sacerdote va a hablar de los problemas del comunismo usted no conoce el comunismo desde dentro si percibes el engaño en un sentido se usa un prejuicio y en otro sentido se usa otro prejuicio lo interesante es callar al sacerdote usted no puede hablar de la iglesia porque es sacerdote usted no puede hablar del comunismo porque no es comunista y usted es comunista si puede hablar del comunismo si y por qué usted que es comunista si puede hablar del comunismo porque yo conozco el comunismo desde dentro ah y entonces por qué yo que soy cristiano católico convencido no puedo hablar de la iglesia porque está cegado por la iglesia Se ve la incoherencia y a eso juegan todo el tiempo. Nótese la manera como esto se utiliza también para descartar, o sea, la voz que más interesa silenciar es la de la iglesia, por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué pueden pensar una cantidad de hombres legislando para hombres y mujeres? Mientras no haya por lo menos cuatro o cinco mujeres que sean cabezas de los dicasterios del Vaticano, no se le cree nada al Vaticano. Bueno, eso yo lo he oído con estos oídos, con estas orejitas he oído eso. Para que la iglesia sea creíble con respecto a la mujer, primero tiene que darle representación a las mujeres. ¿Cuál es la idea que hay ahí? Que una persona jamás será imparcial, si es hombre, jamás será imparcial al hablar de las mujeres. ¿Demostración? No, no, es que eso es así. ¿Demostración? No se demuestra. Entonces, fíjate la manera tan coja, la manera tan falsa, como se presentan estas cosas, es impresionante. Hay muchas otras caricaturas y argumentos a dominio. El célibe no puede hablar de los casados, por ejemplo. Usted es célibe, usted no puede hablar de los casados. Eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y entonces, ¿quién puede hablar de los casados? Yo, yo sí soy casado. Pero otro casado le dice, no, usted no puede hablar de los casados, porque usted está casado con Berta. Yo estoy casado con Clara. No es lo mismo estar casado con Berta, que estar casado con Clara. Conclusión, usted no puede hablar de mi caso. Entonces, tenemos que encontrar otra persona que se haya casado con Berta, para que nos diga cómo es casarse con Berta. No, pero tampoco vale, porque usted se casó con Berta joven. Yo ya conocí a Berta Mayorcita. Fíjate lo ridícula que es esa manera de hablar. Pero continuamente, en discusiones, incluso de cierto nivel, se presentan las cosas así. Usted no puede hablar de eso, porque usted no lo conoce. Usted no sabe lo que es eso. Como usted es heterosexual, usted no puede hablar de los homosexuales. Y así sucesivamente. Última estrategia que queremos mencionar en esto del uso de premisas falsas. Esta me fascina. Ay, me fascina, pero es una desgracia. Me fascina en el sentido de que muestra lo terriblemente frágil que es la capacidad racional de las masas. Mira, el arte de sacar la conclusión inversa es esta. Empiezo por el tercero de los ejemplos que aparece aquí. Uno de los primeros países que empezó con unas campañas agresivas de sexo seguro, llamado sexo seguro, fue España. Pero resulta que esas campañas han fracasado en el sentido de que hay más embarazos juveniles, hay más aborto, hay más enfermedades de transmisión sexual. Bueno, si las campañas de sexo seguro producen resultados contrarios a lo esperado, es porque no se han hecho suficientemente extensas. O sea, si tú haces una campaña de vacunación contra la malaria y resulta más gente enferma de malaria, ¿cuál es la conclusión de, por Dios, cuál es la conclusión? Pues que la vacuna no sirve. No, 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 pero espérate, que estamos en la campaña de sexo seguro y hay unos, me gusta lo que hablan los españoles en esto, hay buena pasta, hay buena pasta detrás de esto, o sea, gran cantidad de dinero, ¿no? Campaña de sexo seguro. La campaña de sexo seguro falló. ¿Qué conclusión había que sacar? Que por ahí no es. ¿Qué conclusión se saca? Tenemos que hacer el año entrante una campaña más grande para llegar a más gente. Por eso lo llamo el arte de sacar la conclusión inversa. Oye, eso no funcionó. Cualquier científico sabe que si se hace una prueba y el resultado es contrario, por ahí no es. No, 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 aquí se saca la conclusión inversa. Quiere decir que la partida presupuestal tiene que ser mayor el año entrante. Pero fallamos, por eso, faltó más presupuesto. Y entonces, ¿y si falla la vacuna de la malaria? No, no, hay que quitarle el presupuesto a la malaria. Y si falla la de sexo seguro, hay que darle más a la de sexo seguro. ¿Y por qué? Hombre, qué pregunta tan tonta. Tú firma y cállate. Otro ejemplo tomado de Inglaterra. Se hace un estudio sobre cómo conviven las parejas homosexuales. Se llega a un dato. Las parejas homosexuales son más violentas entre sí y son más violentas con los hijos. Se ha hecho un estudio científico. ¿Qué se concluye de ahí? Pues, hombre, que no es el mejor modelo de familia. Sería la conclusión. Son más violentos. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Por favor. ¿Es que acaso eres homófobo? Eso no puede ser. Entonces, aunque el estudio científico dice que son más agresivas estas parejas, sale por allá una doctora con un acento muy especial explicando. Sí, es verdad que son más agresivas. Eso demuestra cuánta presión les hace la sociedad a estos pobres homosexuales. Conclusión, hay que darles más privilegios a los homosexuales para que disminuya la presión y puedan ser más amigables, se traten con más cariño y puedan tener hogares más felices. Dejemos de presionar al homosexual. Pobrecillas ellas. Claro, es que la presión de la familia, la familia las estresa. Eso se llama el arte de sacar la conclusión inversa. Hay pocas mujeres en cargos directivos de alto nivel. Esto sucede en todo tipo de países. Porque claro, el primer argumento es los países atrasadísimos, los países con mucho catolicismo, los países que están en lo que se llama vías de desarrollo, no dejan surgir a la mujer. Ah, ok. ¿Cómo explicas tú que en los países donde empezó hace más tiempo la liberación, la llamada liberación femenina y donde se ha trabajado durante décadas con la metodología de igualdad de género, se sigue presentando el hecho de que las mujeres no buscan los cargos directivos. De hecho, hay entrevistas, busquen en internet, escarben hasta encontrar una entrevista que le hicieron a una ex directora, ex jefe máxima, lo que llaman en inglés CEO, la jefe máxima, la gerente general de Nokia, cuando Nokia era Nokia, ahora ha disminuido bastante. Y ahora ya hasta lo compró Microsoft y eso dice todo. Bueno, cuando Nokia era Nokia, resulta que una mujer llegó a ser cabeza de Nokia y estuvo allí unos cuantos meses. Mira, Nokia era el principal productor de hardware y de software para teléfonos celulares en el mundo. La presidenta era una mujer. Renunció voluntariamente. Motivo, familia. ¿Y eso pasó en dónde? ¿Pasó en la atrasadísima Bolivia? ¿Pasó en el atrasadísimo Paraguay? ¿Pasó en la triste Colombia que es subyugada por la iglesia católica? No. Pasó en Finlandia. La cuna de Nokia. Finlandia. Y fue una finlandesa la que renunció. O sea que las cifras en todas partes del mundo demuestran que hay menos mujeres en los cargos de altísima dirección. Una conclusión que uno podría sacar es, sobre todo cuando ha escuchado la entrevista con esta señora finlandesa, una conclusión que uno podría sacar es, tal vez las mujeres tienen otras metas en su vida que compiten con el crecimiento profesional. No es que les falte capacidad directiva, sino que tienen también otras prioridades. Esta mujer lo dijo expresamente. Dijo, tengo la mejor oficina de toda Finlandia, tengo el mejor sueldo de toda Finlandia, pero no soy feliz. Me voy con mi familia y mis nietos. Esa fue la explicación que ella dio. Entonces, es creíble que el cerebro femenino y el corazón femenino, muchas veces, no estamos obligando, simplemente decimos, muchas veces funcionan de otra manera, porque el corazón femenino, muchas veces tiene otras prioridades y no solamente ascender, 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 ascender. ¿Quién ha dicho que todo el mundo tiene que ascender, ascender, ascender? ¿Hasta cuándo? Hasta que se me reviente la vesícula, hasta que se me caiga el pelo, hasta que me enferme de estrés, hasta que viva, hasta que yo misma sea un solo espasmo, dice la mujer. Yo no quiero eso. Yo estoy tranquila como estoy, yo no quiero ascender más. O sea que una posible explicación al hecho de que no hay tantas mujeres en esos cargos directivos es que no les interesa. Es decir, tienen otros intereses. No, eso no se puede decir. No voy a decir eso. ¿Cómo va a decir usted que hay mujeres a las que no les interesa ascender? No puede decir eso. Entonces, ¿qué hay que decir? Si las mujeres encuentran menos satisfacción personal en cargos directivos, ¿sabe por qué es? Porque es que hacen falta más mujeres en cargos directivos. Cuando haya más mujeres en cargos directivos, las mujeres se van a sentir más a gusto con otras mujeres que también están en cargos directivos. El arte de sacar la conclusión inversa. Falla la campaña de sexo seguro. ¿Qué hay que hacer? Aumentar la campaña de sexo seguro. Las parejas homosexuales son más agresivas. ¿Qué hay que hacer? Tolerar más el homosexualismo para que no tengan tanto estrés. Es tan duro para ellos. Hay pocas mujeres en cargos directivos. ¿Qué hay que hacer? Hay que ayudar para que haya más mujeres en cargos directivos. pero están renunciando. Por eso se sienten solas. Necesitan otras mujeres probablemente para chatear. Seguramente quieren tener un grupo de WhatsApp que se llama CEOs de Finlandia y quieren chatear ellas ahí. Lo triste, esto es irónico, pero lo triste es que la gente se traga estos argumentos. La noticia de las parejas homosexuales violentas la saqué de la organización de noticias más notable que tiene el Reino Unido, la BBC. Y el artículo pasó tranquilo, no hay ningún problema. O sea, para la BBC esto es, esto es así, esto se queda así, esto está perfectamente claro. Esas son las premisas falsas y eso demuestra hasta dónde, hasta dónde es verdad que tantas y tantas y tantas instituciones y tantas mentiras se repiten. Y ahí están, y ahí funcionan. Por eso, la única manera, la única manera de dar la lucha en muchos escenarios es empezar desmontando estas mentiras pero la lucha es muy grande. Si Dios me tiene con vida en este año cumpliré 50 de edad, 50 años de vida extrauterina voy a cumplir, no de vida porque yo soy pro vida. Yo ya cumplí 50 años de vida hace unos cuantos meses, voy a cumplir 50 años de vida extrauterina. según todas las previsiones ya lo que me queda es menos de lo que he vivido. Entonces, yo ofrezco estas reflexiones pensando en la gente joven como varios que tenemos aquí. Son ustedes los que van a tener que dar las peleas más duras con esto porque casi a cualquier ambiente que ustedes queridos jóvenes lleguen, casi a cualquier ambiente van a encontrar esto. Y si me permiten una sugerencia no empiecen hablando el primer día. Primero lean los signos de los tiempos y primero hagan inventarios clarísimos. Lista de mentiras que se dicen en la Universidad Nacional, lista de mentiras de la Universidad Santo Tomás, lista de mentiras de la Javeriana, lista de mentiras de los Andes. No que la universidad necesariamente propicie eso, sino que en ese ambiente pululan esas mentiras. Cada universidad, cada institución abunda en sus mentiras. Abunda en sus mentiras. Entonces tiene un cierto etos de mentira. Entonces cuando ustedes estén en esas instituciones hagan listas, pero en serio háganlas. ¿Cuáles son las mentiras que se traga la gente aquí? Tranquilamente, tranquilamente. Yo a veces me imagino, yo a veces trato de imaginarme cómo serán esas salas de redacción por ejemplo de la BBC y yo me imagino el computador de la persona que escribió el artículo ese de los homosexuales y me imagino enviando para revisión porque todos lo revisan dos o tres personas antes de que se publique. Ellos no corren el riesgo. Enviando para revisión su artículo y eso pasó por varios ojos y lo vieron y luego tomaron un tinto, un jugo y todo el mundo contento y sale publicado en la página web oficial de la BBC. Ese es el etos de allá, esas son las mentiras que allá caben, allá toca hablar así. No puedo terminar esta sesión de nuestro curso sin invitarte a que te hagas esta pregunta. Aquí, ¿cómo toca hablar? Ya entiendes el veneno entre comillas que lleva esa pregunta. Es decir, ¿cuáles son las mentiras que la gente aquí se cree y que aparentemente todos tenemos que creer? ¿Cuáles son las mentiras de aquí? ¿Cuáles son las maniobras envolventes de aquí? ¿Y cuáles son las premisas falsas de aquí? Yo les cuento una cosa. Llevo años haciendo ese ejercicio también dentro de la Iglesia Católica porque la mentira no descansa y también en la Iglesia pretenden meterse esas mentiras. Solo menciono una, que hace años y años se están tratando de meter por una parte y por otra la idea de que solo mejorará la Iglesia si se vuelve una institución democrática. Esa mentira la han tratado de inyectar por todos lados. Una voz tan reconocida como la del teólogo suizo Hans Kinn, un hombre con una inteligencia con una inteligencia portentosa, con una capacidad investigativa bárbara, con un equipo de colaboradores envidiable, ha utilizado los últimos 20 o 30 años de su vida a lanzar ese tipo de misiles dentro de la Iglesia. Finalmente le prohibieron enseñar en facultades teológicas de la Iglesia Católica. Busca por un lado y por otro, sigue publicando sus libros en otras editoriales que no requieran la autorización de los obispos. Este señor ha hecho mucho daño, mucho, mucho daño. De sus últimas declaraciones estoy considerando suicidarme. Por las mismas razones de eutanasia que veíamos con este señor, porque quiero ser dueño de mi cuerpo, quiero ser dueño de mi vida, porque no le veo sentido un sufrimiento estéril, no sé qué. Este señor, ese es el daño que está haciendo. Y esas ideas se las ha creído mucha gente. Lo mismo lo que les conté del otro teólogo de una facultad católica, destruyendo la devoción de la gente, destruyendo el amor, destruyendo la conciencia del mundo espiritual, pero masivamente, masivamente. Por eso cuando hablamos de que hay que defender la verdad y que hay que desenterrar todas estas mentiras, esto es también en la Iglesia, también, ah, yo conozco mucha gente, pero si nos ponemos a dar ejemplos no terminamos y lo básico creo que está bien dicho hasta donde yo alcanzo a decirlo por ahora. Esas son las premisas falsas. Tenemos que pedir a Dios que traiga un espíritu de verdad, un espíritu de conversión en todos. si el Papa Francisco pide con tanta insistencia que oremos por él, yo sé que eso no es cortesía, hay que orar mucho por el Papa, porque él es el primero que tiene que luchar contra estas y muchas otras cosas, orar por nuestros obispos, sacerdotes, catequistas, misioneros religiosos, religiosas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.